Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 14 en contra, 3 abstenciones. Un resultado que hasta último minuto fue incierto. Hubo intensas conversaciones en el Congreso para que finalmente el veto enviado por el presidente Piñera fuese aprobado. La tensión se venía arrastrando desde la semana pasada, cuando parlamentarios de Chile Vamos rechazaron la iniciativa para cambiar prisión efectiva por arresto domiciliario, a reos de grupo de riesgo y así evitar su contagio por coronavirus. La crítica principal, el proyecto dejaba fuera a condenados por delitos de lesa humanidad. El presidente de la República como candidato se comprometió a cambio de un puñado de votos, se comprometió a una serie de medidas que hasta el día de hoy no las ha cumplido. No le creo al presidente de la República. Ojalá alguna vez nos atrevamos a discutir estos temas sin tanta caricatura, sino que haciéndonos cargo del tema de fondo que tenemos, que es cómo reivindicamos los derechos humanos de todos, sin distinción, sin dobles discursos, sin caricatura. Finalmente los diputados de Chile Vamos se dividieron, permitiendo que la iniciativa fuera despachada a ley. Algo similar había pasado más temprano en el Senado, donde también se aprobó el veto. Hubo cuatro votos oficialistas en contra. Lamento profundamente que mi gobierno, gobierno por el cual yo trabajé y trabajo, no haya sido y haya mantenido esta discriminación arbitraria. Todos los motines, los contagios y los heridos que ocurren en los centros penitenciarios será culpa de los senadores que fueron al Tribunal Constitucional como un chantaje al gobierno para buscar el indulto a violadores de derechos humanos. Sin embargo, la promulgación del proyecto quedará pendiente debido al requerimiento ante el Tribunal Constitucional que hicieron senadores oficialistas. Estos acusan discriminación arbitraria por excluir a los condenados por causas de derechos humanos. Y eso lamentablemente posterga, a lo mejor en semanas, la posibilidad de que estas 1.300 personas puedan cumplir sus penas bajo arresto domiciliario, descongestionando nuestros recintos carcelarios. Tenemos confianza en que el fallo del Tribunal va a ser favorable a nuestra posición. Según el ministro Larraín, si el Tribunal Constitucional acoge el reclamo de una parte de los parlamentarios de Chile Vamos de eliminar las exenciones de delitos graves, 90 violadores y abusadores sexuales infantiles junto con seis homicidas podrían salir de la cárcel para quedar con arresto domiciliario.